La industria del cine por muchas razones planea y publica las películas que van a salir con meses o incluso años de anticipación. Esto ayuda a todos porque la gente se emociona y anticipa estas películas para que cuando salgan sean un éxito. Además de que así las mismas empresas que hacen estas películas desde etapas tempranas de la producción conocen la reacción de la gente para ver qué agregan o quitan del plan. Si tú eres una de estas personas que se emocionan con las películas que vienen, este video es para ti. Empecemos con Maze Runner de Death Cure. Esta es la tercera entrega de esta trilogía que se suponía que saliera el año pasado, pero no pudieron continuar grabando muchas escenas porque el protagonista se lastimó en una escena donde tenía que estar encima de una camioneta y se cayó, pero cuando se cayó otra camioneta la atropelló y lo dejó sin poder grabar por varios meses. Los fans de esta saga están muy enojados y están preocupados de que la película tenga un menor impacto por culpa de eso, pero pues era el personaje principal, tampoco podían hacer mucho al respecto. Avengers Infinity War El universo de Marvel ha crecido muchísimo en los últimos 10 años y solo han sido 10 años. Fue apenas en el 2008 cuando salió Iron Man 1 que tuvo tanto éxito que dio inicio a una nueva franquicia porque antes de que saliera Iron Man 1 lo único que teníamos eran las películas como las de Spider-Man, esas horribles que de repente salía bailando del actor o las primeras de Hulk. ¡Qué asco! Como sea, en estos 10 años han creado tantos personajes y películas que se ve que para esta nueva película quieren homenajearlos, porque se dice que en esta película de Avengers va a ser en la que más actores van a participar. Van a salir los actores principales que son los Vengadores, pero también los Guardias de la Galaxia, Doctor Strange, Chabelo y Stan Lee como siempre. Y bueno, sobre la historia no tengo ni que contarte la detalle. Viene una nueva amenaza a la Tierra y los seres justo les va a dar tiempo para derrotarlos en los últimos 15 minutos de la película. Justitos. Número 7, creo. Han Solo, una película de Star Wars sobre uno de los personajes más queridos de todo este universo. No sé si lo sabían, pero ahora Star Wars va a ser una película por año, pero va a ser una película que tiene que ver con la secuencia original del episodio 1, 2, 3, etc. Y una película con una historia alterna, como para rellenar. El año pasado fue la del Último Jedi, que tiene que ver con la secuencia original. Y un año antes, en el 2016, fue la de Rogue One, en la que sale Diego Luna y no tiene nada que ver con la historia principal. Pues este año van a dedicar una película a la vida de joven de Han Solo. Aún no se tiene la fecha de salida, pero va a salir a finales de mayo. Esto quiere decir que aún puede aplazarse, pero los fans tienen expectativas muy altas. No solo porque se trata de Star Wars y ya eso levanta muchísimo las expectativas, pero también porque se consideraron a casi 3,000 actores para interpretar el papel que se terminó quedando Alden Ellenbridge, quien salió en películas que si eres fan de Star Wars seguro ni las has visto, así que no te preocupes. Número 6, una vez más con el universo de Marvel. Saldrá Deadpool 2. La verdad, esta es una película que no sé qué esperar. Pasa mucho en la industria del cine que la primera película que hacen la hacen muy cool, con diálogos más atrevidos y efectos visuales no tan comerciales para que críticos y gente cool que sabe de cine las acepten. Y una vez que ya son aceptadas por los nerds del cine, ya la segunda entrega la hacen mucho más comercial y horrible. Esto pasó con Iron Man, por ejemplo, que en la número 1 se arriesgaron mucho al hacerla. Y la 3 ya era lo más comercial y popular del mundo, pero volviendo al tema de Deadpool, y quitando mis opiniones que seguro no te importan en absoluto, han habido algunos problemas con Ryan Reynolds, que es el actor de Deadpool, y Marvel, por lo que no se sabe bien qué onda con su participación en la película, aunque prometen que va a ser igual de oscura que la entrega anterior y va a mantenerse con ese humor negro y amargo. Miren el tráiler para que me entiendan de qué hablo. Número 5, Jurassic World Fallen Kingdom. Después de lo criticada que fue esta película con todo el tema de que el final acaba pésimo y que la protagonista se la pasa corriendo con tacones cuando es imposible, uno pensaría que fue un fracaso, pero la realidad es que no. Fue un éxito en cuanto a ventas en taquilla, por lo que los productores vieron muy conveniente hacer la segunda entrega. La trama aún no se sabe exactamente de qué será, pero se cree que algunos dinosaurios van a llegar hasta San Francisco. Bueno, no se cree, o sea, sale en el tráiler, tampoco es que seamos aquí científicos. Número 4, Ant-Man and the Wasp. Otra de Marvel. Esta de hecho se me antoja mucho. Bueno, ya sé que no te importa mi opinión, pero ¿qué quieres que haga? O sea, lo tengo en la sangre. Esta es una película que no muchos seguidores de Marvel entendieron, porque sale mucho del estema que ya tienen. Pero Ant-Man es un héroe con un sentido del humor diferente, por así decirlo. No es coincidencia que usaran como actor a Paul Roth, quien es un actor de comedia. Como sea, seguro ni recuerdas la primera entrega. Pero esta, que es la segunda, está siendo muy esperada en Estados Unidos y es por eso que está en este puesto. Y yo también la espero, por eso la puse, ¿y qué? Número 3, Depredador. Esta probablemente sea la que tú más esperas, porque Depredador es una de las sagas más queridas y esperadas en Latinoamérica. Esta va a ser un remake de la película de ciencia ficción de 1987. Esta película trata sobre unos hombres que se encuentran en una jungla, donde hay una especie de monstruo que los va matando uno por uno y desapareciéndolos. O sea, el Depredador. Ha sido uno de los films más icónicos y renombrados del mundo del cine. Y el director y actores encargados de este proyecto han participado en películas muy grandes antes, como en películas de Marvel, por ejemplo. De esta, no hay mucha información, pero tampoco es que haga falta mucha información para que se te antoje. Harry Potter es una de las películas más anticipadas y queridas de la historia. Voldemort es uno de los personajes más interesantes de todo el universo, si no es que el más interesante, porque es de los personajes más importantes que se tiene menos información. De Harry sabes hasta quién le gusta y de qué color tienen los pezones, pero de Voldemort sabes muy poco. De hecho, una de mis escenas favoritas de todas las ocho películas es cuando Tom Riddle, o sea, Voldemort, sale de niño aprendiendo una técnica para protegerse con los horrocrux. La verdad, el morbo que te da Voldemort debe ser muy interesante, y esta película se trata de Voldemort de joven. No sé ustedes, pero yo creo que es la que más espero de este año. Y ahora sí, la más esperada del 2018. Tal vez no por ti, pero sí la más esperada en general y por voto popular. Es... bueno, antes de decirlo, déjenme decirles algunas otras películas que vienen y que seguro también van a estar muy cool y las estás esperando. Los Increíbles 2. Venom. Se me antoja igual por el hecho de que es la historia del malo. No sé ustedes, pero a mí siempre me ha interesado los personajes antagónicos. Yo desde chiquito siempre era el que quería que ganara el malo en las películas. Black Panther también va a salir este año y The New Mutants. Y bueno, ahora sí, la más esperada es 50 sombras liberadas. No, es broma. La película más esperada es Aquaman. No, no es broma. En serio. Resulta que Aquaman es una de las películas que, aunque no promete ser la que más dinero recaude ni la que más taquillera termine siendo, es una de las películas más esperadas aceptadas por el público. ¿Ok? Pues es un superhéroe de la Liga de la Justicia que apareció por primera vez en la película de Batman vs Superman. Y después de que el mundo amó a Aquaman, que yo no entiendo por qué, pero le hicieron su propia película, que se estrenará a finales de diciembre del 2018. O sea, prácticamente en un año más. Si te gustó este video, suscríbete a mi canal para poder seguir viendo videos así. Y sígueme en Instagram como WefereYT, donde puedes ver la cara de esta voz que estás escuchando. Y también puedes preguntarme lo que quieras porque siempre le contesto a todo el mundo por Instagram. Así que, pues nos vemos en el próximo video. Adiós. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!